En la unidad 3, semana 11, abordaremos lo que es la calificación del desempeño o valoración de la actuación de los trabajadores. No se olviden que vamos a realizar el cronometraje industrial, el estudio de tiempos, vamos a analizar una operación realizada principalmente por el operario, por la operaria. Por lo tanto, nosotros vamos a valorar ese desempeño, esa actuación del trabajador durante el ejercicio de su trabajo. Observamos que una actividad para trabajar durante el cronometraje no se emplean las palabras lento, más lento, rápido, muy rápido. Se deben expresar estos ritmos en números para poder ponderar los tiempos observados. Es decir, vamos a utilizar tablas, tablas de Westinghouse, tablas de General Electric, que nos permite calificar la actuación del trabajador. La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño que considera sólo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. Los factores de la actividad. Hay algunos factores que dependen del ejecutante y hay algunos factores que dependen del puesto de trabajo. Vamos a incidir en los que dependen del ejecutante, la voluntad de hacer esa operación, de realizar ese trabajo. Voluntad de trabajo. Que da como resultado la velocidad en los movimientos. ¿Y cuál es la forma de hacer que los operarios tengan voluntad? Un operario bien remunerado, de acuerdo a su rendimiento. Que haya seguridad en el trabajo. Buenas relaciones con los jefes, los compañeros, los subalternos, las relaciones familiares. Factores que dependen del ejecutante para valorar su actuación, valorar su desempeño. Factores que dependen del ejecutante para valorar su objetivo. Indicamos esa valoración del ritmo de trabajo. Un tiempo no tendrá significancia y por consiguiente tampoco tendrá un valor si es función de un método bueno o malo y bien determinado. No se olviden que nosotros debemos realizar un cronometraje industrial a un trabajo ya estandarizado, ya establecido. Una vez establecido el método y las condiciones externas, al observar a un operario trabajando, debemos fijarnos en la velocidad, el ritmo, que es resultado de la voluntad de trabajo. Recuerden ustedes que en diapositivas anteriores decíamos que adrede, los operarios pueden bajar su ritmo de trabajo porque van a decir ya llegó el ingeniero industrial y por favor nos van a exigir más y nos van a seguir pagando lo mismo. Así que bajemos el ritmo, entonces uno ya percibe cuál va a ser el ritmo de trabajo que el operario se identifica que adrede, ha bajado la velocidad, entonces con la experiencia uno demuestra que le otorga una valoración a ese ritmo. La habilidad global que es resultado de la habilidad y precisión de movimientos, cuya combinación constituye la actividad. Los trabajadores no pueden actuar de forma ininterrumpida por periodos largos de tiempo. Les mencionaba que en la industria uno ingresa a las 7 de la mañana y sale casi cerca a las 7 de la noche, 12 horas, pero durante 12 horas no puede ser sostenido un trabajo, un ritmo, sin sufrir una disminución en su rendimiento, debido a la fatiga, a necesidades personales. Y debido a estas razones y otras se le debe otorgar suplementos, tolerancias por fatiga y necesidades personales, que también lo tenemos que trasladar de ya tablas preestablecidas, ya tablas validadas como General Electric o Westinghouse. Debido a estas razones y otras relacionadas con las características y la naturaleza del trabajo, se debe asignar a cada operario un suplemento expresado en porcentaje que se aplica al tiempo normal. Para determinar esos suplementos, esas tolerancias, nosotros tenemos suplementos fijos y suplementos variables. Los fijos, ya hemos dicho, fatiga, necesidades básicas, necesidades personales y suplementos variables porque va a depender de la ejecución del trabajo. Si va a tener esfuerzo, es decir, va a cargar el peso y por tabla máximo hasta 25 kilogramos y en proporción se va otorgando algunos suplementos por postura, por trabajar de pie, por trabajar de una manera incómoda, iluminación, ruido, temperatura, suplementos variables. Y ambos es el suplemento por descanso, por contingencia, por políticas, suplementos especiales. Recuerdo muy bien, para evitar trastornos musculoesqueléticos, hay empresas que en la capital hacen paradas activas. Pero a veces, imagínense, dos minutos de parada activa, algunos ejercicios, pero 150 trabajadores. 150 trabajadores que están dos minutos realizando paradas activas. 150 por dos, 300 minutos. Media jornada de un trabajador, 300 minutos en la empresa y que no está haciendo nada. Y la dirección no desea que haya paradas activas, pero hay que convencerles, señores, es muy necesario esas paradas activas porque vamos a tener trastornos musculoesqueléticos, va a haber enfermedades ocupacionales, va a haber autoacentismo, rotación de trabajadores. Entonces, demostrarles con cifras que sí conviene y que no solamente es pérdida de 300 minutos por jornada. Y es más, si hay más paradas activas, cada parada, 300 minutos, 300 minutos, es muy probable que sea una jornada. Un trabajador que durante los 480 minutos no hace nada y se le paga, pero hay que hacerles entender al empresariado, a la dirección, que las cosas son distintas, como ellos aprecian. Indicamos que se deben aplicar los suplementos, las tolerancias. Y al tiempo normal, no se olviden que primero es el tiempo observado, que es un promedio de lo que refleja el reloj, el cronómetro. Y luego, después del tiempo observado, nosotros normalizamos ese tiempo mediante el factor de actuación o el factor de valoración de ese ritmo de trabajo y obtenemos el tiempo normal. Y ese tiempo normal, más una tolerancia, más un porcentaje, más un factor que se le multiplica por suplementos, obtenemos el tiempo estándar. Necesariamente, el tiempo estándar es 0.1, 0.15, 0.2, o sea, un 20% más, un 10% más que el tiempo normal. Indicamos de las tablas, acá apreciamos una tabla de suplementos por descanso en porcentajes de tiempos básicos. Tenemos los suplementos constantes o fijos, que es muy distinto para un operario y para una operaria en porcentajes. Y luego tenemos los suplementos variables que se les indicó. Levantamiento de peso, una fuerza para empujar, tirar, levantar, si lo hace con 2,5 kilogramos y así va variando hasta 25 kilogramos. Si es género femenino, es lo máximo, ya no puede más de 25 kilogramos y se le otorga aproximadamente un 18% de tolerancia. Y luego por intensidad de la luz, por baja calidad o por calidad del aire, por tensión visual, tensión auditiva, tensión mental, monotonía mental, monotonía física, por postura normal, por trabajar de pie. Que se añade estos suplementos variables a los suplementos constantes o fijos. Entonces, para determinar la intensidad de la luz, la calidad del aire, tensión visual, necesariamente debemos equiparnos de sonómetros, de luxómetros. El producto de todo ese cronometraje industrial, desde determinar el utillaje, los instrumentos necesarios, los formatos, determinar el número de observaciones, de identificar al operario, tener una postura dentro de la planta, distante, unos dos pasos atrás del puesto de trabajo para no distraer al operario. Tenemos acá el tiempo observado, que es un promedio de lo que refleja el cronómetro. La valoración de su actuación, los suplementos por necesidades personales, fatiga y suplementos variables o especiales. La sumatoria de todos ellos nos determina el tiempo estándar. Y el tiempo estándar es por una unidad elabro. Tenemos esta diapositiva que es de la teoría a la práctica. Bien, indicamos que es necesario que nosotros, futuros ingenieros industriales, podemos estar teniendo y adquiriendo los instrumentos que vamos a desarrollar. Estos días fui al optómetra y hay que ver su equipamiento para realizar su trabajo. Necesariamente los ingenieros industriales también debemos tener un equipamiento básico para desarrollar nuestra función. Bien, en esta oportunidad tenemos, dice, si un tiempo observado es 0,56 minutos, tenemos que ver también las unidades, sexagesimales, centesimales. Acá 1.000, varios ceros, es un minuto. 0,56 minutos es un poco más de medio minuto, ¿correcto? Más de 30 segundos, a 30 segundos, sexagesimal. Si estamos hablando sobre 100, centesimal. Entonces, el tiempo observado es 0,56 minutos y la medición se hizo sobre un operario lento que lo valoramos al 80% su actuación y se estima que los suplementos por asignarle solamente son fijos, 9%. Por lo tanto, el tiempo observado y su valoración nos va a dar la normalización del tiempo o tiempo normal. Que en este caso, como se le penaliza porque es lento el operario, si el tiempo observado es 0,56 y se le está penalizando, por lo tanto, el tiempo observado es menor, 0,45 aproximadamente. Porque es lento, ¿correcto? Pero un poquito se compensa por los suplementos que son fijos, en este caso 9%, que también puede ser por política de la empresa. Por lo tanto, el tiempo estándar es la multiplicación de este tiempo normal por 1.09 y casi aproximadamente 1.4832. Hay que ser precisos, acá no hay redondeo, es probable trabajar así como está acá, con 4 o 5 decimales. ¿Por qué? Porque al final, si redondeamos a 0,5 medio minuto y estamos viendo cientos, miles de unidades, las cosas cambian. Y si es que se va a remunerar en función a su desempeño, debemos tener la máxima precisión posible. Las conclusiones de este bloque, unidad 3, semana 11. La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño. Al tiempo de ejecución de la tarea, se otorga suplementos por fatiga y necesidades personales. El tiempo estándar es muy necesario en las operaciones para la retribución por desempeño al trabajador. ¿Por qué? El tiempo estándar es muy necesario en las operaciones de la tarea, se otorga suplementos por desempeño al trabajador.